Reja decidió divorciarse de Karsu. Lale, por otro lado, llevó a Atila al Sitio Paraíso. ¿Se revelará la identidad oculta de Atila? Karsu abrazó a Atila. Estalló una pelea entre Reja y Atila. Filiz le estaba haciendo preguntas a Karsu sobre Irmak. Karsu se encontró con un invitado inesperado en casa. Irmak estaba allí. Irmak le dijo a Karsu. Adnan me echó de la casa. No tengo a dónde ir. Karsu, por otro lado, no llevó a Irmak a la casa. A pesar de todo, Filiz no se rindió con su hija. Filiz abrió la puerta de la casa. ¿Está mintiendo Irmak? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.